Aragón cuenta con tres restaurantes a los que se les ha concedido una estrella Michelin. En Zaragoza ha sido el restaurante Baldonsera quien ha obtenido este reconocimiento por cuarto año consecutivo y su equipo se muestra orgulloso de ello. Yo creo que es por un lado una responsabilidad, por otro lado es una tranquilidad. De alguna forma, digamos, pues todo lo que has hecho durante este año pasado pues ha salido bien. Yo creo que nos falta ese punto de amor propio, de orgullo, de decir lo nuestro es bueno. Es decir, lo nuestro tiene que triunfar. Si tú mismo no crees en lo tuyo, ¿cómo van a creer los demás? Entonces, ¿es una consecuencia de que nos den solamente tres estrellas? Pues lo curioso es que en Huesca, con menos población, tengan dos. ¿Por qué? Porque seguramente es un poco ese alma de Aragón. Los otros dos galardones han caído en la ciudad de Huesca. El restaurante Lillas Pastia ha recuperado su estrella gracias al esfuerzo y a la dedicación de su equipo de cocineros. Bueno, yo creo que lo importante ha sido el equipo, que el día que la perdimos pensamos que era el punto de partida para volver a recuperarla y empezamos a luchar para volver a recuperarla. Y ellos, ellos son los que realmente han sido los que han estado día a día fomentando ese trabajo cotidiano que luego la estrella premia, que es la constancia y la dedicación. Sabemos una cosa que tenemos clara, que es que somos competitivos. Somos gente con un gen que aprendimos en Navas. Son gente, un gen especial que es brindar algo especial para esta gente que es Huesca. Y no olvidemos que sin Huesca esto no sea posible. Por su parte, el restaurante ostense Las Torres mantiene su estrella y en esta ocasión cumplen ya 14 años conservando este galardón. Desde el establecimiento nos desvelan cuál es la clave del éxito. Pues lo único que puedo decir es que esto es pasión con presión. Esto es venir todos los días a trabajar, disfrutar, disfrutar de tus clientes y el estar ahí en el negocio y estar pendiente de lo que se hace y vamos, y procurar ir a más. Es difícil muchas veces tirar a más, pero hay que sin lugar a dudas, pues para Aragón, tener tres estrellas Michelin, ojalá que fueran seis o siete más y sería, vamos, una de las comunidades. Pero bueno, estamos entre medio de vascos y catalanes. Y estar nosotros ahí con nuestras tres estrellitas, esto es genial. Por delante, solo les queda seguir disfrutando de sus trabajos y hacer disfrutar a todo aquel que quiera acercarse a estos restaurantes a probar la auténtica comida aragonés.